Hola clase, ¿cómo están? Hace poquito habíamos hablado sobre cómo realizar un presupuesto, ya sabes que tienes que ahorrar tu dinero y probablemente la mayoría de las personas, si no sabías, ahorran actualmente dentro del colchón. Como ya habíamos hablado anteriormente, la única forma en la cual te puedes retirar si empezaste a trabajar después de 1996 debido a la reforma del Afore es con tu Afore y precisamente lo que se va ahorrando por los aportes voluntarios y patronales es lo que se te va a otorgar cuando llegues a cumplir el plazo de las 1250 semanas cotizadas que hace poco se redujo a la mitad que son 750 semanas cotizadas, pero sigue siendo el mismo tiempo, tienes que llegar a tener una mínima de edad de 60 años para poder retirarlo, pero te tengo una noticia, ¿sabes en realidad cuánto necesitas tener al final? o sea, cuando ya te vayas a retirar para que puedas tener una buena vida, déjame decirte un secreto, un millón de pesos no te va a bastar. Y en mi sitio oficial te voy a mostrar un poquito sobre cuánto necesitas en realidad para retirarte. Hagamos cuentas, ¿no? Tienes una edad de 60 años, entonces el estimado de vida promedio, si es que no aumenta precisamente por cómo vamos evolucionando, es de 75 años, entonces tienes alrededor de 15 años aproximadamente para disfrutar lo que queda de tu riqueza, ¿no? Este, claramente, ¿no? Te tendrías que retirar hasta los 60 años de estar trabajando, basándote en lo que, si quisieras retirarte únicamente con lo que es de tu afore, para que tú puedas saber cuánto dinero necesitas. Una vez que ya te tengas que retirar, necesitas saber cuáles son tus gastos generales. Entonces, precisamente, esto está basado en una encuesta que se realizó del Inegi en el año 2018, ¿ok? Ya hace dos años aproximadamente, entonces probablemente ahorita ya se esté gastando más debido a que se aumentó en realidad un 8%, ya que cada año se aumenta alrededor de entre un 3% a un 4% por la inflación. Este, que la inflación, como ya lo comenté en el video de los afores, lo puedes ver de este ladito, este, no es más que aumenta todo de valor, porque se empiezan a imprimir billetes para poder solventar los gastos de deuda que tenemos en el país. Entonces, este, pues ya sabes que la inflación y por esa razón tu dinero vale menos cada año. Y por eso tienes que empezar a invertirlo. Si tú lo metes en un afore, el afore le gana la inflación un poquito, como un 1 o 2%, para que precisamente, este, pues tu dinero no pierda valor. Pero el problema con los afores es que ese dinero tú no lo puedes sacar hasta después de que tengas los 60 años. Claramente, si vas a hacer tus aportes voluntarios, bueno, pues eso sí los puedes sacar. Pero aún así es bastante rollo, tienes que ir allá, solicitar un permiso. O sea, no te lo van a facilitar tan fácil como tú crees. Entonces, vamos a continuar leyendo esto porque es muy importante. Entonces, vamos a hacer esto basándonos en un salario de una persona que tiene un gasto promedio de 7,132 pesos. Vamos a dejar aquí de este ladito en la derecha el número principal. 7,132 pesos. Entonces, este, deberías contar con 85,588 pesos. Por ejemplo, si ahorita gastaras esa cantidad, necesitarías ganar eso anualmente. ¿Sí? O sea, si gastas eso cada mes, necesitarías ganar 85,588 pesos al año. ¿Ok? Basándote nada más en tus puros gastos. Entonces, tenemos aquí la calculadora y lo que les quiero mostrar es lo siguiente, que es algo muy importante. Tú tienes tu calculadora y fue lo que les dije, ¿no? Tienes 85,585 pesos ese año. Ese año tienes que ganar eso, ¿va? Para que puedas solventar tus gastos de 7,132 pesos al mes. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que, como ya lo mencioné, cada año tenemos lo que es la inflación. Entonces, cada año tu dinero va a valer un 3, un 4% menos. Vámonos a un futuro más o menos y vamos a ponerle una inflación del 4%. Ok, entonces, si yo me quisiera retirar a los 60, por ejemplo, ahorita yo tengo 25. Entonces, necesitaría 35 años para poder retirarme. Entonces, basado en eso, serían alrededor de 35 por 4. O sea, ya se pueden ir imaginando. Entonces, vamos a hacer el cálculo, ¿no? Son 35 años por 4. ¿Por qué por 4? Porque 4 es el 4% que incrementa cada año, ¿no? Entonces, tendríamos alrededor de un 140% de interés de diferencia de aquí a 35 años. Entonces, quedamos que eran 85,585. El 100% de 85,585, pues es la misma cantidad. Y el restante, el 40%, pues vamos a calcularlo. Entonces, vamos a multiplicar esto por 1.4. Y nos queda 119,819. Ese va a ser el porcentaje de diferencia que vas a tener que ganar más lo que tienes ahorita. Entonces, vamos a sumarlo por más 85,585, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de 35 años, tú tendrías que tener un salario de 205,404 pesos. ¿Sí? A lo mejor y dices, ok, pues seguramente van a aumentar los sueldos. Es algo que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? Que antes un sueldo promedio solía ser de 5,000 pesos. Y ahorita un sueldo promedio es de 8,000 pesos o de 7,500 pesos. Esto basándonos que hace 8 años, ese era normalmente el sueldo promedio. Como puedes ver, la inflación ha pegado muchísimo. Y probablemente en unos años todos tengamos como sueldos de 10,000, 15,000 pesos. Que a lo mejor dices, nah, eso es imposible. No necesariamente significa que eso sea ganar mucho. Sino simplemente sería como adaptarse al nuevo mercado que tendríamos, ¿no? Que es en este caso, pues la nueva inflación, ¿no? Y que es algo muy probable que pase a base de la recesión económica que se viene actualmente. Entonces, suponiendo esta situación, tendríamos que dividir estos 205,000 pesos en 12 meses, ¿sí? Pasándonos que ya ahorita ya tenemos 60 años, ok, entonces vamos a dividir esto en 12 meses, ¿no? Y tendríamos que gastar alrededor, o sea, tendríamos para gastar alrededor de 17,000 pesos mensuales. Ojo, en realidad esos 17,000 pesos mensuales es lo que, en 35 años, es lo que hoy en día te podrías gastar con 7,000 pesos, más o menos. ¿Por qué? Porque, como ya les mencioné, a eso es lo que hace la inflación. Que esto valga cada vez menos y parezca más, pero no lo es. Espero que sí quede muy claro, porque luego van a pensar que tienen mucha lana y en realidad simplemente están adaptándose para que su dinero no pierda valor. Y retomando un poquito esto y saliéndonos un tanto del contexto, por eso es muy, muy casual que a veces uno pida un aumento en su trabajo. No necesariamente tienes que pedir un aumento del doble o el triple de tu salario, simplemente adaptándose un 4% para poder ganarle a la inflación o simplemente que esté emparejado con la inflación. Porque si no, en realidad vas a ganar menos el siguiente año y el siguiente y el siguiente y el siguiente si sigues ganando lo mismo. Entonces, o consigues un aumento o consigues otro trabajo. Esa es la cuestión y es algo que muchos no ven, que siguen trabajando en el mismo empleo durante muchos años y siguen ganando lo mismo. Y no se están dando cuenta que su dinero está valiendo cada año menos. Y ojo, porque en 10 años ya perdiste un 40% del valor de tu sueldo. Entonces, yo no te recomendaría estar tanto en un trabajo si no consigues un aumento correspondiente a tu sueldo. Pero bueno, entonces tienes esa cantidad para gastar. El problema aquí es que, aquí lo estoy contando sin que te esté generando lo que son los intereses. Pero, vamos a tomar en cuenta que ahorita, así como está, fue más o menos lo que te pudo entregar el afore, ¿no? En términos un tanto contentos, vamos a ponerle. O sea, porque normalmente es lo que te puede entregar el afore, eso es lo que te podría dar. Este, estimadamente, y viéndolo desde un ángulo positivo, no creo que te pueda llegar a dar más de 250, 450 mil. Entonces, ponle que eso ahora, o sea, esos 205 mil pesos que tienes ahora, vas a tener que hacer que te duren durante los otros 15 años que te quedan de vida. Entonces, vas a dividir esto entre 15 años. Entonces, vas a tener alrededor de 13,666 pesos para gastar por año. Como puedes ver, la verdad es que no es algo bastante bueno y que no es algo beneficioso para ti. Y vas a probablemente tener que seguir trabajando para poder solventar tus gastos y tu alimentación. Porque, a pesar de que tengas esa lana, cada año va a valer menos. Y como sabrás, dentro de 15 años, va a valer menos, tu dinero va a valer menos del 40% de lo que valía antes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes enfrentar esta situación? Y esa es una de las cosas que a veces uno sueña, ¿no? Creo que uno de los mayores errores que tenemos como mexicanos es pensar que si nos ganamos el millón, que si participamos en la lotería, que si jugamos en tal cosa, que con las apuestas, que metiendo el dinero, quien sabe qué, ganando mucha lana, ya tenemos nuestra vida asegurada, ¿no? Y a veces, 100, 200 pesos que a veces te cuesta un lote o varios cachitos de lotería o de raspe y gana, ese dinero, si tú lo invirtieras, generarías más riqueza que esperando ganarte un millón de pesos. Porque el millón de pesos en realidad es fácil de conseguir, no es complicado y tampoco es que tengas que meter mucho dinero. Y tampoco es que conseguir dinero sea tan complicado para meterlo a invertir. Yo ya he mencionado en varios, varios de mis posts, en varios, varios de mis videos, aquí abajo tengo exactamente un enlace que te explica cómo generar alrededor de 10 dólares todos los días para que ese dinero lo tengas destinado completamente a la inversión. Y como ya mencioné también en una entrevista que realicé con el contador Mario, que también aquí te la dejo en la descripción, no te tienes que preocupar tanto por los impuestos mientras tú no retires tu inversión. Entonces, déjame te explico una cosa muy, muy importante. Primero te voy a poner el ejemplo del millón, para que quede completamente descartada esa idea que te cambies el chip, porque en realidad el millón de pesos no te va a servir para nada. Fíjate bien, tienes un millón de pesos, ok, hoy. ¿Sí? Tienes un millón de pesos, hoy. Un millón de pesos, vale. ¿Pero cuánto va a valer un millón de pesos en realidad? En 15 años, ponle. En 35 años, ¿no? Fíjate, estoy siendo optimista porque la mayoría de las personas jóvenes, pues ponle, no, a los 25 empiezan a trabajar. Entonces, ponle en menos, o sea, en unos 35 años, vamos a multiplicar esto por 1.40, que es alrededor del incremento que se tendría en 35 años. Entonces, vamos a multiplicar un millón de pesos por 40, por 1.40, 1.400.000. Ya hiciste los cálculos, ya sabes cuánto te va a tocar, cuánto va a valer en realidad ese millón de pesos en 35 años. Entonces, prácticamente lo que yo te quiero comentar aquí, es que si tú quieres que tu dinero crezca y que no se estanque, porque ahorrando en el colchón y en el afores te va a llegar a dar los rendimientos que necesitas para superar esa cantidad. Entonces, quédate. Aquí abajo te dejo un enlace también para que tú aprendas a empezar a ahorrar tu dinero en CETES, que son los certificados de Tesorería Nacional, en los cuales prácticamente son como pagarés, donde tú le das al gobierno una lana para que pueda construir algo y ya después el gobierno te paga. Y siempre, son las más seguras de las inversiones, porque en realidad no se consideran tanto inversiones, sino como un fondo de ahorro. Pero eso ya lo vamos a hablar en el siguiente video, pero es importante que ya desde ahorita ya empieces. ¿Cuánto necesitas en realidad para retirarte en México? Vamos a responder esa pregunta. Ya contesté que un millón de pesos no basta. Vas a decir cuánto te gustaría tener ahorita. Y a eso lo vas a sumar el 140%. Le vas a sumar el 140% de esa cantidad para que dentro de 35 años, esa va a ser tu meta de tener esa lana. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy, muy claro. A mí ahorita me gustaría tener un millón de pesos. ¿Sí? Pero que ese millón de pesos siga valiendo igual dentro de 35 años. Entonces, como ya sabemos, un millón cuatrocientos es el 140% de un millón de pesos. Entonces sería más un millón cuatrocientos. Y yo tendría que tener dentro de 35 años, dos millones cuatrocientos mil pesos. Pero aparte, necesitaría tener otro 45% más porque me va a tener que rendir ese dinero durante otros 15 años. En un estimado de vida de 75 años. Entonces, esto también, lo que voy a tener cuando ya tenga eso, le voy a tener que calcular otros 15 años. Entonces, ahí igual se multiplica, pero vamos a ponerle por un 40%. Ponle que no viva los últimos cinco años. Y vamos a ponerle por un 40%. Y nada más me tengo que sumar unos 960 mil pesos. Entonces, serían alrededor de dos millones. Ponle aquí unos tres millones, tres millones y medio. Aproximadamente sería mi objetivo, mi meta. Ahora, ¿cómo puedes lograr esto? ¿Cómo puedes llegar a esta cantidad de tres millones y medio de pesos? Déjame decirte que es demasiado sencillo. No tienes que meter mucha lana. Y lo mejor de todo, que incluso hasta puedes hacerlo gratis. Ni siquiera tienes que preocuparte por meter dinero de tu sueldo porque hay muchas formas de ganar dinero por internet. Igual aquí nuevamente te dejo el enlace para que aprendas a generar 10 dólares diarios. Y es más, te voy a hacer el cálculo justo ahorita para que veas cómo sería si tú decidieras hacer esta opción. Que dijeras, ¿sabes qué? Voy a decidir hacer 10 dólares diarios todos los días y sobre eso voy a invertirlo. Que el dólar vale a 22 pesos, lo multiplicamos por 10 y tenemos 220 pesos. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por los 30 días que tenemos y tendríamos alrededor de 6,600 pesos para invertir. Si quisieras meter toda la gana, ¿no? Entonces, vamos a basarnos en eso y vamos a multiplicar esto por lo que son los 12 meses. ¿Vale? Entonces, tendrías 79,200 pesos anuales para invertir. Esto vamos a basarnos en una inversión baja que sería en CETES la cual te brinda alrededor del 4% de interés. Ojo, 4%. Es de las más bajas. Nada te va a dar algo más bajo. Y es muy segura. Es CETES, bro. Es CETES. Pero te quiero mostrar para que te vayas haciendo la idea, ¿no? Entonces, vámonos a la más baja que es CETES y eso lo vamos a multiplicar por .04. que es el 4%. Este es el 4% que vas a tener. Entonces, vas a tener 3,168 pesos el primer año. ¿Qué te voy a explicar ahora? Justamente ahora. Vas a tener 79,000. Vamos a multiplicar ahora .04 y vamos a multiplicarlo por 35 años. Esto es un cálculo muy sencillo. Y vamos a igual a tener 1,4%. Vas a ganarle a la inflación. La inflación, te digo, en promedio es de 4 o de 3. Entre 4 y 3. Pero al invertirlo y reinvertirlo, tu dinero empieza a crecer. Se empieza a hacer el efecto bola de nieve. A esto se le llama interés compuesto. Vamos a hablarlo un poquito más a fondo. Pero si ya quieres leerlo, ya no aguantas. Aquí abajo hay un enlace donde también lo puedes checar. Pero no es más que nada que tu dinero empieza a aumentar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el primer año se aumentan esos 3,000 pesos y ya no empiezas el año con 7,200 pesos. Empiezas el año con 80,000 pesos. Esos 80,000, al final, empiezas y terminas con el doble, ¿no? Con 180,000, pero más los otros 3,000 que tenías y ahora de eso vas a sacar el nuevo 4%. Y así se va generando el efecto bola de nieve. Que en la siguiente clase te voy a enseñar lo que es el interés compuesto porque es una de las cosas más importantes que tienes que conocer cuando empiezas a invertir. Así que prepara lápiz y papel y te veo en la siguiente clase. ¡Gracias!